Frente a Brasil por 2 a 0 Nos vamos a ese primer tiempo Cuando el partido era todo análisis Se miraban en el centro del ring, pocos se pegaban Pocos se tiraban los boxeadores Acaso este remate desde lejos de Hulk La primera, llegada peligrosa, tenía que ver con Brasil Esta de Chile, comandada, como no, por Alexis Sánchez El remate de Vargas, que empezaba a avisar Control, la saca un poquito hacia afuera Y por delante del cuerpo de Miranda Buscaba Vargas al segundo palo Observemos que la llegada de Brasil, estas dos Un remate de un tiro libre Una llegada a partir de un centro No había juego, no hubo juego por abajo de Brasil Mucho de esto tuvo que ver Oscar Que estaba llamado a reemplazarlo a Neymar Y no lo hizo bien Me parece que Oscar es un talento complementario, Gustavo Está lejos de hacerse cargo Sí, totalmente Alexis avisaba con este remate No dudó, el niño maravilla Gran jugada de Chile Con Vidal que se tiró atrás Con Marc González Que ya había ingresado por Silva Para jugar con 4 en el fondo Y Marc González como volante por la izquierda Y miren a Alexis Mira, toca Explota en el palo de Jefferson Esconde el remate hasta el final Exacto, Alexis Y terminaba el primer tiempo con Chile atacando Pero en el segundo tiempo el comienzo era también para Chile Porque daba continuidad Empezaba a atacar, empezaba a meter gente en ataque E Isla, el lateral derecho Otra vez daba la pelota en el palo Otra vez Alexis Sánchez Comandando el ataque Vidal con más presencia en el área rival Asistía a Marc González que no le entraba bien Nadie me saca de la cabeza que tendría que haber pateado Vidal Es cierto que le quedó para la pierna izquierda Sí Entiendo Pero Y fíjate que en el gol de Alexis Ya lo vamos a estar pasando De vuelta asiste Y también estaba para pegarle ahí Y como bien marcaba Gustavo Lombardi Yo planteaba esto de A Chile le va a costar en la pelota parada Por la diferencia de altura Pero también vimos en el Mundial y en la Copa América A un equipo muy trabajado en la pelota parada por Sampaoli Gustavo dijo Bueno, buscarán el primer palo para tratar de moverla Lo que no imaginábamos es que Vargas iba a hacer el gol en el primer palo Y a un minuto del final Entre Vidal y Alexis Construyeron El segundo Para dar cifras definitivas A la victoria histórica de Chile Frente a Brasil Buena victoria de Chile